Cada mañana el amor despierta muy temprano y poco a poco se llena de energía. Se fortalece para enfrentar su gran jornada. Se alista para otro gran aprendizaje. Trabaja transformándolo todo en el mejor lugar. Viaja kilómetros para cuidar de los suyos. Enseñando hace de la casa una escuela. Soñando y jugando. Hace una fiesta. Está en el mejor lugar que podría estar. Haciendo de tu casa una familia, un hogar. La Casa del Pan de Bono. Bienestar y amor para todas las madres.